... ...hoy en Jotas y mucho más... ...viajamos a Zamora para conocer al grupo más joven de la comarca... ...el grupo de coros y danzas Doña Urraca... ...y nos desplazamos hasta el Bierzo para conocer... ...al grupo más consolidado de la comarca... ...los Ponferradinos Alegría Berciana... ...nos acercamos a la ciudad de Palencia... ...para conocer al grupo regional de danzas de la Diputación... ...conocemos una visión muy peculiar de entender y difundir el folclore... ...la de Benedicto Fonseca y su grupo de coros y danzas... ...los Cuatro Caños de Peñaranda de Bracamonte... ...y nos acercamos al pueblo abulense del Tiemblo... ...para conocer a su grupo de baile y rondalla... ...en su faceta más solidaria... ...el quinto festival benéfico en favor de Cruz Roja... ...hasta el barrio Vallesoletano de La Pilarica... ...nos desplazamos para conocer al grupo de coros y danzas Pilarica... ...en la parroquia del barrio conocemos un baile... ...para una ocasión muy especial... ...la tradicional boda castellana. Hemos venido a Zamora a conocer al grupo de danzas Doña Urraca... ...un grupo de gente joven, alegres, divertidos... ...y que además bailan y cantan muy bien. gozaam doña doña ¡Gracias! 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 Director, ¿cuántos años tienes? 29 años Un jovencito, pero bueno, es que todo tu grupo Son jóvenes, sí ¿Qué pasa con la gente mayor? Siempre me pregunto, ¿qué pasa con la gente joven? En este caso es que mucha gente como Zamora tiene muy pocos recursos, mucha gente se va a trabajar fuera y a estudiar fuera, aquí ya mismo porque tenemos a gente, un chico que está trabajando un año en Panamá, otro que estudia en Madrid otro que estudia en Córdoba otro que estudia en Madrid y luego vienen aquí a el verano, a pasar aquí el verano entonces cuando bailamos es cuando pueden bailar ellos, en este grupo cuando se va a hacer mayor y no puede venir se van desvinculando, pero poco a poco vamos consiguiendo que eso ya sea de aprender ¿Cómo os organizáis para ensayos si están fuera? Los viernes, los viernes son nuestros días de ensayo, con el grupo de mayores enseñamos los viernes, por supuesto que no puedo exigir a los que están fuera, llegan todos los días Esperad que el grupo de mayores son entre 17 años a 22 de noche, que tengo yo es ese grupo de mayores nosotros, claro, es que el grupo juvenil está entre entre 14 y 17 años y luego tenemos un grupo más pequeño, infantil nos nutrimos también mucho de una escuela tenemos una escuela de baile de niños pequeños en la que forman parte ahora mismo unos 120 niños Ah, es que en Zamora el folclore tira En Zamora el folclore tira muchísimo hay muchísimo folclore y a la gente le gusta mucho el folclore ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy maestro de educación infantil de niños pequeños entonces pues mi labor profesional me permite perfectamente poder compaginar Igualmente tienes todo el verano Tengo todo el verano para poder estar en el grupo y para organizar y todas las tardes para dar clase, para preparar todos los trajes y todo Claro, y de ahí enganchas tú a la cantera del folclore Claro, ahí tengo yo a los niños que me encanta trabajar con ellos y entonces es cuando... Sí, la verdad que cojo siempre a la escuela de baile cojo a los niños cuando tienen 3 años muchas veces sí algunos se entran porque sí les gusta a ellos realmente nos van a bailar y dicen yo quiero bailar pero otras veces son muchas veces los padres o las madres las que dicen vamos a meter al niño a bailar entonces el niño a veces se aburre o la niña se aburre y dice no quiero ir a bailar Pero bueno, en este caso podemos decir que sí que la verdad que el folclore de Zamora está muy, muy... a la gente está muy metido en que la gente Nos acercamos a la comarca del Bierzo en concreto a Ponferrada para conocer como su propio nombre indica Alegría Berciana ¡Gracias! 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 Alberto. ¡Hello! ¡Un pastor! ¡Sí! ¡Anacrónico! ¡Te están esperando para bailar! Sí, vamos, que yo voy a acabar de vestirme. Un pastor de los de antes, antes. ¿Esto te dará mucho calor, o no? No, no, el baile da el calor, el traje nada. El traje nada. Si te estás quietito, nada calor. Yo ahora mismo voy con zuecos. ¿Estos son zuecos para vosotros? Nosotros a estos los llamamos zuecos, sí. Aunque luego bailaré con galochas. ¿Y para vosotros estos son galochas? Sí, para estos son galochas. Es que en cada zona se llama cada... Sí, a la gente... Bueno, luego veréis unas piezas de otro compañero que lleva lo que nosotros llamamos madreñas, que son las de tres puntos de apoyo. Debajo de los canilleiros, que es esto, que se supone que es para proteger del frío y del monte. Canilleiro se llama. Canilleiro, sí. Debajo llevo unas medias que no se ven, son de lana. Bueno, no hace falta que tengas. Bueno, se verán por aquí, sí. Esas son las medias de lana que llevo. Aunque haya, 40 a la sombra, yo, con lana, con todo como iba, realmente. Estos que son los pololos, son los calzones, de viejo, que llegaban antes, llegaban hasta... Todo el mundo conoció... Muy buenas, nos vamos encontrando con la gente. Sí, nos vamos encontrando con la gente. Todo el mundo conoció a su abuelo con los calzones hasta aquí, pues yo también con los calzones hasta ahí abajo. Totalmente. Luego un pantalón, que este concretamente es de lino, la camisa de lino, que también es de una sábana hecha antigua, que hasta que conseguí recuperarla pasó tiempo. O sea, conseguirla, vamos. O sea, bueno, no conseguiste el traje antiguo, pero todas las telas son antiguas. Sí, todas las telas son antiguas, todas, todas, todas. Bueno, la faja sí que esta es de chura moderna, el chaleco, que es esta pieza, que la tela también era de una manta que tenían unos señores ahí en un pueblo que la usaban para pintar. Cuando pintaban en casa, de hecho, el gorro, la montera, todavía tiene manchas de pintura azul de cuando pintaban en casa. Pues nosotros llegamos ahí y dijimos, oye, esta manta, tío, que tiene 100 años, déjanosla para hacer un traje y tal. Se la cambiamos por una nueva, el tío siguió pintando encima y nosotros conseguimos lo que queríamos. Muy bien. Mira, ¿a qué hemos llegado? Aquí están todos. Aquí estamos todos. Rafa. Por ahí veo más. Vamos a compararlo, a ver. Ting, ting, ven un segundito, porfa. Tienes quemado, que no es igual. Que vengo, no me alumbres. Tú ya estuviste de vacaciones. Vengo con dos litros de vino. De las fiestas. Un poco. Otra tela distinta y, bueno, pues la chula, realmente lo que buscábamos era que no todo el mundo vestía igual, ¿sabes? La uniformidad en los grupos de folclore, bajo nuestro punto de vista, es una tontada, porque la gente en los pueblos vestía como hoy. No vistes tú igual que otra chica, ¿no? O sea, todo lo que ves de negro es tonto traje de gala. Hola, Noelia. Hola, Noelia. Hola. Estoy poniendo el pañuelo de ramo, que es un pañuelo que iba sobre el hombro en las condiciones, o sea, cuando, a ver si lo explico bien. Cuando la gente se tenía que vestir de gala, de gala, es decir, pues para las fiestas patronales, para una boda, para esas cosas que requerían un poco vestirse más de punta en blanca, ¿sabes? Se acaban poniendo los pañuelos. Os dejamos que acabéis. Sí. Y a ti también. Vale. Pertenecer al grupo de danzas de la Diputación de Palencia implica hacer algunos sacrificios. Hay que asistir a todas las actuaciones, hay que venir a todos los ensayos, pero también hay lugar para la diversión. Vamos a comprobarlo. El que quiera cantar bien y tener la voz delgada, beba el agua cristalina, que del río pis su ergamana, fuentes del cobre, peñas del moro, de las montañas, de los redondos. ¡Venga, Víjero! Si algún día te quise, fue por el pelo, y ahora que estás pelona, ya no te quiero. Y a tu puerta, majo, tengo de poner una lampanilla como la del tren, como la del tren, que de calidad, y a tu puerta, majo, ya no puedo más. Una moto fregando de cual cuchero, para que volvieras monos solteros. Y a tu puerta, majo, tengo de poner una lampanilla como la del tren, como la del tren, que de calidad, y a tu puerta, majo, ya no puedo más. Si quieres que te quiera, donde traje yo, que me diste esa noche que estaba bueno. Y a tu puerta, majo, tengo de poner una lampanilla como la del tren, como la del tren, que de calidad, y a tu puerta, majo, ya no puedo más. La despedida, canto de mis cantarés, como no soy maestra, no van iguales. Y a tu puerta, majo, tengo de poner una lampanilla como la del tren, como la del tren, que de claridad, y a tu puerta, majo, ya no puedo más. A ver, ¿vosotras de qué vais? De tierra de campo, hortelanas. Hortelanas. ¿Y cómo se llama a lo que tenéis aquí, que nunca la habíamos visto? Es una vasquiña, pero así como... Pero más corta. Sí, más corta. Una vasquiña. ¿Y qué es una vasquiña? Como una falda, que se pone por encima de las faldas. Cuarto de la metis, si tardas más en peinarte. Pero luego te peinas, en la irte, en la pintarte. Tres cuartos de hora. Sí, pero ¿cuántas tardes sin arreglaros para salir de fiesta? Una hora. Bueno, entonces con parámonos, ¿cuántos grupos tenéis? A ver, que la profesora nos cuente. Hay varios grupos. Van subiendo de categoría, por edades y también por el tiempo y la experiencia que van cogiendo. Ellos, por ejemplo, son el grupo aventajado, el grupo cantera. Este año forman parte del grupo ya, el grupo de la habitación. ¿Y hay tope de edad? No, ninguna. ¿Tengan todos jovencitos? Sí, pues empezaron todos muy jóvenes juntos, es la media. ¿Y luego para arriba llega una edad en la que...? Tampoco, tenemos un grupo de adultos, de 60 y pico, 70. Bueno, al que le gusta bailar no tiene tope de edad. ¿Y en qué consiste ser un grupo de la diputación? ¿Qué diferencia hay con...? La escuela, por ejemplo, no tiene las responsabilidades que tiene el grupo. El grupo tiene una cantidad de actuaciones en verano que hay que corresponder y tienen que... Más responsabilidad, más exigencia, tienen que dejar muchas veces a sus amigos, a la familia, a las vacaciones, cambiarlas, pero bueno, ya les gusta y lo hacen. ¿Tú te dedicas a esto exclusivamente o...? No. ¿Qué más haces? Ahora mismo estoy en una escuela-taller de patrimonio y turismo. ¿Y luego a esto le dedicas solo a las clases? Sí, bueno, a este grupo, al de los adultos... Gracias a todos. A unos cuantos, somos tres monitoras. ¿De dónde están las demás? Han huido de nosotros. Yo me he venido encargado de ellos, que son mis niños, pero nosotros estarán con sus niños. Nos hemos venido a Peñaranda de Bracamonte para conocer a Bene Fonseca, un señor que nos va a enseñar a hacer estas flautas tan especiales y además nos va a presentar a su grupo de folclore, Los Cuatro Caños. ¡Gracias! 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 Este es el traje de la armuña o armuñesa, como lo quieras decir. Muy bonito. Bueno, pues... ¿Lo has hecho tú? Sí. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerlo? Uy, pues este es que ya no me acuerdo porque fue de los primeros que hicimos. Bueno, primero hicimos el charro y luego como la salla había que ponerla debajo del charro, pues hicimos solamente lo rojo y luego ya pues fuimos poco a poco, poco a poco intentando hacerlo y ya no lo hicimos completo entonces ya teníamos dos, ¿sabes? Y así, pero el de charra más o menos depende del tiempo que lo dediques, pero dos años más o menos en hacerle. ¿Pesa mucho? Pues este no, este no pesa nada, este es muy ligerito, pero fíjate tú el de charra encima de este poner el otro, vamos, el manteo solo. Y enjollada la charra, enjollada, enjollada. Claro, esto solamente es lo más sencillo, esto es lo más sencillo. Pesan los trajes unos 14 kilos puestos para poder bailar. Pero pesa ese más, ¿no? Este con el otro debajo. Ah, es que ese va debajo de ese. El rojo va debajo del manteo de este. Pesan unos 14, 15 kilos dependiendo de la labor que lleve. Por eso el baile de charra es más... Más asentado. Y luego encima llevan el paño de hombros que no se mueven, no pueden subir los brazos para arriba. Ajá. ¿Y el de hombre es...? Es más sencillo, es un chaleco, una camisa con filtiré, que es el dibujo este, y el pantalón y las calzas o botas camperas. Vamos, el hombre puede moverse un poco más. Sí, bastante más. ¿La va rodeando? Y más en esta tierra que es de dulzaina. Ajá. ¿Me enseñas tu sombrero por...? Sí, señorita. ¿Estás soltero? Sí, señora. Estoy soltero porque no está roto el cristal, el espejo. Si estuviese roto el espejo estaría casado. Así que los charros no creemos en eso de siete años de mala suerte si se rompe el espejo. Miramos cuando... Porque nos le compramos cuando estábamos solteras. Nos le compramos cuando estábamos solteras. Entonces ya, pues oye, le hemos seguido utilizando. Por no romperlo. Por no romperle ya nos da pena. Es que cuando nos ponemos el sombrero nos miramos unas en otras. Será más eso que que les dé pena. Será más que quiere son presumidas. El grupo de danzas y la rondalla del tiemblo abre la agenda cultural del verano mostrando su cara más amable. Sobre ese escenario aquí en la Plaza de Toros bailan en favor de la Cruz Roja. Por ser natural del tiemblo Por ser natural del tiemblo Me apodan de tomatero Los llevo a gala y me honra Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Por ser natural del tiemblo Como ruedas de molino Tienes unos ojos, niña Como ruedas de molino Que muelen los corazones Como granitos de trigo Como granitos de trigo Tienes unos ojos, niña A San Antonio le rezo Bueno, ¿y con qué edad cogió usted a estas chavalillas? Pues mira, de la niña está Si algunas más pequeñas eran ¿Sabes? O sea, llevo pues 30 años enseñando a bailar aquí más o menos. Empecé en las escuelas ¿Sabes? Además de las cotas del pueblo saben muchas otras cosas. ¿Le ha enseñado a bailar todo lo que saben? Sí. Más o menos. ¿Es la culpable de que tengan el armario lleno de un montón de trajes? ¿Y quién les ha enseñado pues los trajes también? Esas son las madres que son unas artistas aquí en el tiemblo son las madres unas verdaderas artistas ¿Sabes? En carnavales, en todo hacen verdaderas maravillas las madres aparte de que este es el traje de aquí, del típico de aquí del pueblo. Por ejemplo, el primer año que lo hicimos hicimos la zarzuela de gigantes y cabezudos y bailamos la Jota Aragonesa vestidas de Aragonesa el año pasado las bodas de Luis Alonso con su correspondiente vestidito y este año también ¿Pero para qué trajes tenéis? Sí, sí. ¿Para todo lo que bailáis? No los hacemos nosotros. Bueno, las que saben vosotros. ¿Y las que no? Bueno, las que no lo poseen. Por las que no lo poseen. Todos los bailes de aquí del pueblo y no nos vamos a cambiar el vestuario pero en otras actuaciones sí, bailamos una nos turnamos luego nos tenemos que cambiar y es todo correr y correr y hay veces pues eso que perdemos las enaguas también las hemos perdido en el escenario también con las prisas. Jota si mucho más ha recibido una invitación muy especial del grupo de coros y danzas Pilarica. Hasta aquí nos hemos venido nos vamos de boda y que vivan los novios oye un mérito que te valga el traje trece años después pues francamente pero vamos ha ido un poquito te lo he quedado bien estás muy guapa más guapa que lo hable antes ¿sí? sí, sí, sí fíjate bueno ¿estás emocionada ya? sí yo he pasado todo el día muy emocionada ¿te emocionan a repetir? sí ¿y a ti no te emociona ver a tus padres casarse? muchísimo así lo veo claro bueno estas pequeñinas no estarían no pero estas son parte de los invitados únicas muy galantes y corteses que nos llevan pero qué guapas estáis ¿cómo os llamáis? decidlo a ver ¿y qué tal? ¿pesa mucho la cola? ¿cómo pesa? no ¡Suscríbete al canal! 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 Empezó a trabajar en mayo del 77. Con ayuda de las alemanas que tenían ropa de cuando los niños hacían funciones de teatro, hicimos en un camión la primera actuación en un camión de Michelin para sacar fondos para que los jóvenes pudieran ir a Benidorm. Estás mayor y más ni menos con un camión de Michelin. Llevo en el folclore 54 años. ¿Y cómo ve el folclore de nuestra comunidad? Nos hemos limitado a recoger de los mayores y a conservarlo. Porque Alegría Berciana no es solamente folclórica. Aparte de lo que ha recogido de ramos, festejos y cosas, intentamos por donde quiera que vamos, por donde quiera que vamos, ser una familia. A la entrada de Villada hay una hermosa laguna donde se lavan las guapas porque feas no hay ninguna. Ya te he dicho, morenita, que otro amante como yo no encontrarás. Te lo juro por mi vida, no olvidarte jamás. Y si quieres que te quiera sin que nadie nos lo llegue a entender, te dispones como quieras, que yo siempre estoy dispuesto a querer. Ya la jota del amor, jota de la alegría, viva la ilusión, viva la ilusión, viva la armonía. Viva la alegría, viva la ilusión, viva la alegría, viva la alegría de mi corazón. Viva la alegría, 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 viva la ale ¡Gracias! 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 Sí Oye, vosotros ¿cuántos años tenéis? Yo no sé ¿Os parece bien levantar las faldas así a las chicas en cada baile? Sí Es normal, ¿no? Sí Pero ¿fueras fisios o también? No ¡Ah! ¿Alguna chica levanta una falda tú por ahí o qué? Sí Según Si se viajan ¿Y no te ha ganado algún cachete de vez en cuando? Según no, a veces yo Si son malas, pues sí. Tú también eres de los que levantan la falta, entonces. Y nunca te dan. Nunca, nunca. Yo me las gano, eso. Hombre, claro. Pero, espera, te ligaron o te ligaste. Rifaban. Pa' aquí, pa' allá un poco. Me le rifa un poco, sí. ¿Cuántos? 14. Echazelo que se podamos, intenta. Bueno, bueno, pues, muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 de la comarca de la Sierra de Francia de Salamanca, que se llama Casa del Conde, aunque llevo muchos años aquí en Peñaranda y por eso tengo el corazón repartido. Una de mis aficiones es la música junto con la cultura tradicional de esta tierra y llevo ya 20 años transmitiendo y exhibiendo lo que son danzas, bailes y canciones y orgulloso como siempre de llevar allá donde voy a ir a sus raíces de esta tierra mía. Recordar que la cultura tradicional representa una manera de ser, de sentir y de vivir de los pueblos. Vamos a comenzar con un ritmo que en cultura tradicional utilizamos para invitar a la fiesta al baile, que es el pasacalle. Y el pasacalle es para iniciar la fiesta... Sí, cuando hay una fiesta el tamborillero hace el pasacalle por la mañana y la gente cuando oye el tamborillero dice que hay fiesta hoy. Hay mucha tradición ahora ya en la sierra de madrugada, hacer un pasacalle, va la gente acompañando con distintos instrumentos de percusión. Y el pasacalle, aparte de con eso, ¿con qué más lo podemos tocar? Sí, sí, de percusión casi todos, todo lo de percusión. Botella de anís. Es una botella de anís, en este caso de la castellana porque tiene unas estrías más, el sonido es distinto. Ah, hay una botella en concreto... Sí, la del mono que llaman, son de cuadraditos, pero son de otra manera. Este es el peligro que tiene que a veces salta un poquitín, pero vámonos. Como todas las cosas, los instrumentos hay que acariciarlos, no hay que golpearlos. Ya se murió el burro que acarraba la vinagre, ya lo llevo Dios en este mundo miserable. Que turururú, que turururú, que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tenés tú. Esa me la ha cantado mi abuela. Sí, es un patacarí muy poblado, por eso lo he hecho, porque es muy conocido, lo sabe todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Se cantar y se bailar, se tocar la pandareta O que se casé conmigo, llevamos chica completa O que se casé conmigo, llevamos chica completa Para cantar vivo abierto, para bailar con perrada Para las citas bonitas, mi pueblo, llevan la gala Para las citas bonitas, mi pueblo, llevan la gala Siempre que vamos a hacer alguna actuación a la playa o cerca de la playa Siempre me baño desnudo de noche, sea el día que sea, da igual Los nuevos le agarran la ropa interior, etc. Sí, y me marcha con ella, de hecho, luego todo como puedo Siempre, siempre Coruña, en octubre, Alberto en el agua Ah bueno, si era un buen día No, hacía un frío, claro No, hacía mucho frío Claro, que no importa el tiempo que haga, ahí está la gracia Los viajes son muy largos, ¿no? Entonces, pues al final hacemos actividades en el bus Como hacer una boda de trajes de papel ¿Eso cómo es? Durante el viaje Durante el viaje Hacemos los trajes, pero con periódico, con papel de periódico Y luego salimos... En el autobús Sí, sí, durante el viaje Bueno, es complicado, ¿eh? Vestir a gente con trajes de papel dentro de un autobús es complicado Fuimos a comer a un... ¿qué era? Unas piscinas Sí, unas piscinas Y entonces hicimos regalos a las chicas Unos abanicos y a los chicos unos puros de papel de periódico Y había gente allí comiéndole, repartimos los regalos Como que venían a la boda La boda mía, la cortamos Y la gente nos dio pasta Sí, sí, sacamos el bote con dinero Y le sacamos pachuches y todo Sí, sí, aún tenemos del bote ese Viajas mucho, a ver, visitas muchos lugares Que igual si no estuvieras en el grupo jamás lo haría Nada, conoces a gente Chica con la que después tienes una niña O sea... ¿Me entiendes? Yo... A ver, ¿dónde está? Yo, por ejemplo, no... Yo no me ha cambiado nada la vida Casi nada, ¿no? Hola, ella bailaba Yo bailaba Pero bueno, hoy... Si nos pillan, nos pueden quitar Que le quitan el par, ¿no? No, no, ella no baila Le he dicho a la chica que la vida privada queda par Es todo lo del grupo Al final en estos grupos siempre sale mogollón de gente, ¿eh? De pareja Bueno, mi chica que anda por ahí ¿Dónde está? Esta es mi chica También estuvo en el grupo Y ella... Bueno, por circunstancias de su trabajo y tal Lo ha dejado Pero... Nos conocimos en una actuación Bueno, ¿ha habido por aquí bodas de papel o no? ¿Bodas de papel todavía no? ¡No! Es que no se nos... ¿Bodas no tenemos? Nosotros vivimos en pecados Solo esas de papel Es que no se cansa nadie en este grupo Mio que llamo todo el día por ahí pidiendo bodas Que no hay bodas Que no se cansa nada Usted lleva 30 años ya ahí comprometido y no lleva laborando Hombre, 30, 20 ¡No! 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 ¡Bravo! 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 Hay que acenar la voz que esta noche tenemos algo que hacer. Tenemos una participación en beneficio de la Cruz Roja. y entonces todos los años nos invitan y el dinero que se saca se dona a la corruja para que hagan lo que completa necesario. Elías, que es un poco más mayor que yo, nos va a explicar cuál es la tradición en este pueblo y que seguimos cuando se nos invita. Nosotros teníamos otra clase de tradición. En Valencia, por ejemplo, a las novias nosotros íbamos, dábamos la serenata, el novio la llevaba a un ramito de flores y se emociona mucho la novia, sobre todo cuando... ¿Pero qué la vais a buscar? ¿A su casa? ¿O estáis ahí? Suele ser una sorpresa. Suele ser una sorpresa. Entonces, yo he visto a novias llorar. Suele ir con el novio y dos amigos que son quienes lo dicen, vamos allá. Entonces, vamos a una hora indeterminada, siempre a anochecer, y entonces pues vamos, le cantamos canciones de tuna y ya se baja, se echa su lagrimita y se forma una juega divertida. Eso es muy divertido. Creo que las rondallas es lo más divertido que hay, porque también hay una juega hasta el musato. El personal de la boda, se daba la vuelta al pueblo, cantando y bailando, o sea que antes aquí eso era muy tradicional. Suele haber también una merendola y vino que nos plantea, sobre todo eso. Suele haber merendolas, siempre te invitan a algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no He dado yo con la maestra. ¿Conocieron ustedes a los de la Pilarica? Bueno, pues sí que los habremos visto alguna vez. A mí me gustan los trajes porque les he hecho yo, a mis sobrinas, les he hecho de este estilo, pero muy bonitos. ¿Sabrina baila aquí? No, en otro grupo. No, pero bailaba en el pueblo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí que es verdad. Lo mismo las medias, los pantalones, las faldas, que todo lleva trabajo y tiempo y gusta mucho. Están muy graciosas. Sí. A mí me gusta. Esta es una jota propia que tienen ellos, la jota de los ajos. Y la vestimenta es la de vendimiar, me han dicho. Ah, sí que es verdad. Es la que vestían cuando iban a vendimiar. Sí, sí, sí. Por eso llevan recogida la falda. Claro, eso no lo sabía yo. Pero ahora se lo digo yo a ellos y ya verán qué bien quedó. Que no se mancharan con las uvas, pero luego las hacía lagarejos. ¿Eso qué es? Pues frotarte un racimo de uvas en las piernas o en la cara. Eso porque... Ah, 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 vale, vale, vale. Que no sabía quién frotaba a quién. Nos lo dejábamos, nos lo hacían en los brazos, en la cara, con un racimo de uvas nos ponían guapas. Fíjate. Y eso seguro que era el que pretendía, el que las pretendía. Cualquiera que te viera por allí. Iba corriendo detrás de ti y ya estaba. Cualquiera que te viera. Había que tener cuidado entonces. Venías a casa de arriba abajo. Porque de todas las maneras te lo hacía. El lagarejo te lo hacía. El lagarejo te lo hacía. Que vaya y venga usted. Que yo me haré la mala, la malita yo me haré. ¡Vamos! Que yo me haré la mala, la malita yo me haré. ¡Vamos! Por aquí encerro pa' arriba, pantorito, bramador. Que me gustaré la novilla que le robó el corazón. Con el ganador, con el ganadero, con el ganador. Con el ganadero, con mi hoyo, yo me voy. ¡Vamos! 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 Nos hemos venido a tomar algo después de que bailen. Estos chicos, ¿qué te ha pasado a ti hoy? Nada, nada, cosas del baile. Que pillé ahí una baldosa que estaba un poco a desnivel y me caí. Para que haya traspiés. Sí, sí, un traspiés. Y si eso pasa en un directo, por decirlo así, porque nosotros hemos parado y hemos repetido, pero... No pasa nada, te levantas y sigues bailando, no pasa nada. No se para. No, 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 para nada. Y si pasa lo que le ha pasado a la otra pobre chica que se ha hecho daño, ¿cómo lo haces? Porque no se puede levantar. Y ella que sale a gatas del escenario. Había gente que se pondría por ella y había otra gente que ayudaría a quitarle a la otra chica. Hombre, si lo vemos muy mal, paramos. Pero siempre, pase lo que pase, la actuación tiene que seguir adelante. Para parar el espectáculo, ¿qué le tiene que pasar a alguien? Se ha ido para atrás del escenario, en un baile, y la chica no ha aparecido luego. Cuando se tira para adelante, la chica se había ido. Pero bueno, son cosas que pasan. Y continuamos. Lo que pasa es que el chico, cuando fue a bailar con la chica, dijo, ¿dónde está? Se había quedado en el escenario. Pero ¿qué le pasa? Nada. No le pasa nada. Un golpe. Y si con tantos mullitos no les pasa nada. Los manteos hacen, hacen. He oído por ahí que tú eres la que siempre se cae. Sí, es que en otra actuación estábamos bailando la botella y había bastantes piedrecitas en el suelo. Entonces yo estaba bailando y de repente me caí, pero la botella quedó recta y yo me caí en el suelo. Nada, te levantas y sigues bailando, es lo que hay que hacer. Bueno, lo importante era no tirar la botella. No, no, sí, la botella se ha ido recta. Bueno, ¿a qué os dedicáis vosotros? Porque sois de los... Bueno, es que decir que sois de los jovencitos del grupo. Sois todos más o menos, pero... Yo ya estoy estudiando, el año que viene empiezo el segundo de bachillerato en el amor de Dios y es algo que me dedico. Yo también voy a hacer segundo de bachillerato el año que viene, también por ciencias. Me dedico a bailar y también toco el clarinete. Ah, muy bien. Pero y aquí no lo podéis meter el clarinete. No, no pega. Me voy a pasar a segundo de bachillerato. O sea, creo que somos las tres las únicas. ¿Vais juntas a clase, no? No. ¿Y con qué compagina se baila? También clases de inglés y francés. Yo estoy en tercero de carrera estudiando. Estoy en Madrid, de hecho yo soy de los que estamos en el extranjero. E ingeniería aeronáutica. Yo cada vez que vengo, aviso para decir, oye, hay algo este fin de semana, hay algo, vengo poco, eso sí. Pero bueno, cuando se puede, se sigue con el folclore toda la vida. ¿Y en las discotecas nos da por bailar jotas de vez en cuando? Sí. Sí, con Andrés, con el que tenía la pierna mala. Cada vez que salimos juntos de fiesta, ¿verdad? Todo el día bailando jotas o haciéndolo muñeiras, sevillanas. Pero con la canción que suene... Con la que suene, con la que suene. Sí, nosotros hacemos a todos. Y nos despedimos. Muy bien, gracias. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Y nos despedimos. ¡Nos despedimos! ¡Gracias! 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 Al final del curso siempre hacemos un baile que pueden ir los padres a verlo y todo. Entonces pues llegó mi baile que me toca hacerle con otra pareja. David y yo y otra pareja. Entonces de esto que subí una niña pequeña que hay por el escenario y yo por mirarla me enredé los pies en la espalda y me caí. Entonces me hace mucha vergüenza todos los padres aplaudiendo y todo. ¿Lo aplaudieron? Ya, podrían aplaudir. Pues levantarte y seguir bailando. Como que no ha pasado nada. Edu, te odio. A ver, a ver, ¿qué pasó? Pues que se desvaló y se comió todo el escenario. O sea, no fue culpa de la niña. Sí, sí, fue culpa de la niña porque yo por mirar a la niña... Claro, ya. Yo me doblé. O sea, sí. Yo me rodé con mis pies en la falda y me caí así por atrás deslizándome. Pero vamos, una manera... Habíamos acabado un baile y había unas cicadas que eran de un centímetro. No me extraña que hubiese caído. Entonces pues al bajar me resbalai con todo y bueno. No bebas, Susan. No bebas. Hombre, yo anécdotas podía contar muchas. Como aquel que una vez le dio por echar evacuol en los cafés de la gente. ¿Qué es eso? Un lasante muy potente. Por decir así. Decía uno, dice, uy, qué mal me ha sentado el agua de este pueblo. O yo que sé, desarmar los muelles del somier de una cama de arriba de una litera y que cuando se mete el de arriba pues hace plof y cae encima del de abajo. Cosas de esas, ¿eh? ¿Y esas cosas quién las hace? A ver, ¿qué hacéis? Gente, gente, gente mala. Claro, tú cuando estabas antes. Cuando ibas a nosotros, no, nosotros somos buenos. Cuando ibas al grupo de nuevo te hacían novatadas, claro. Que no, pero si nosotros somos muy buenos. Que son las novatas estas. Que a vosotras, ¿qué hicieron a vosotras? Revolverte la habitación, sacarte todo de la maleta. Mezclarte la ropa, tírala por la lámpara, por la televisión, todo. Os lo pasáis muy bien. Que eso es lo importante, ¿no? Sí. Que eso es lo importante, la paz. La vorilla está en el suelo, y un macho va a bailar. Y como no se la sabe, una vaga, una vaga Al salir en dos, hasta la familia Y el macho le dice que haces por aquí Que haces por aquí, que haces por allá Y al salir el sol de la madrugada Este se llama el veneno Vamos a ir a bailar Y como no se la sabe Una vaga, una vaga Al salir en dos, hasta la familia Y el macho le dice que haces por aquí Que haces por aquí, que haces por allá Y al salir el sol de la madrugada Este se llama el veneno Y el macho le dice que haces por aquí Que haces por aquí, que haces por allá Y al salir el sol de la madrugada Al salir el sol, hasta la familia Y el macho le dice que haces por aquí Que haces por aquí, que haces por allá Y al salir el sol de la madrugada Al salir el sol, hasta la familia Y el macho le dice que haces por aquí Que haces por aquí, que haces por allá Y al salir el sol de la madrugada Al salir el sol, hasta la familia Y el macho le dice que haces por aquí, que haces por aquí Y el macho le dice que haces por aquí, que haces por allá Y al salir el sol de la madrugada ¡Salud! ¡Bravo! ¿Qué es lo más curioso que tienes por ahí escondido? Es una experiencia personal que llevo hace cuatro años Porque estando por los canales de Castilla Y en Valladolid me dijeron eso reseco Pues había unos arbustos por allí Que eran parecidos a la avena Y yo me sonaba de que De pequeño nos hacían silbatos Flotillas Entonces conseguí hacerle una lengüeta simple Y aquello sonaba Pero hubo alguien que me dijo Hay un compañero ahí que cuando íbamos por ahí por el campo Le hacía agujeros y tocaba canciones Y aquello ya me dejó a mí un poco Dijo, ah, pues oye, voy a intentar Ya venía el verano, se secaba la avena Intenté hacer más largas, más cortas Con más agujeros, con menos Y al final conseguí una flauta Que me da una escala diatónica Más o menos como la flauta dulce De seis agujeros De siete, mejor dicho Son estas Son estas Con nada Con lo que es una paja de avena Una paja de avena loca Que le llaman Avena loca ¿Estáis nerviosas antes de actuar? Bueno, ya hemos bailado más veces El año pasado, como no sabía que íbamos a salir No estaba tan nerviosa Te enseño un poquito ¿Y tú? Estoy nerviosa Sí, pero os lo sabéis muy bien Sí Bueno, ahora que no nos oyen ¿Quién lo hace mejor? ¿Vosotras o las mayores? No sé ¿Seguro? Las pequeñas ¿Las pequeñas? Sí ¿Lascéis vosotras mejor que ellas? Sí, sí Sí Muy bien Muy bien Oye, ¿qué rodetes más bonitos tienes? Me los ha hecho mi madre ¿Y cuánto ha tardado en peinarte? Un poquito ¿Y te has quejado? Porque eso tiene que doler Un poquito ¿A que tira? A ver que te veamos por detrás Míralo, qué bonito ¿Tu hermana baila aquí también? Sí ¿Pero es más mayor o más pequeña que tú? Pequeñita Más pequeñita Ahora va a bailar con su grupo Mira, aquí tengo Está chupando mucha cámara ¿A ti te gusta mucho salir de la tele? Sí, sí Anda que no Aquí en el pueblo Pues la verdad es que Echamos una mano a todo el mundo Y es la forma de ir ¿Se recauda mucho dinero y todo? Algo se recauda Muy bien Ya necesitaríamos que más Pero bueno No nos quejamos La gente es solidaria ¿Cómo bailan estas niñas? Yo que sí he bailado yo También Anda, claro Ya sabes Por eso está aquí en primera fila Claro, sí en primera fila, sí Yo he bailado la sevillana Bailo todavía Bueno, pero ¿y las jotas? Y esto también lo estoy aprendiendo también Ahora después de mayor ¿Ahora está aprendiendo a bailar jotas? Que nunca es tarde Y usted se podría animar Si la dicha es buena, ¿verdad? ¿A que se podría animar y bailar con usted? No, está muy gordo para bailar Uy, que no Estoy pasando completamente Me gusta mucho ¿Te gusta mucho como bailan las niñas? Mucho, mucho La música y todo Y el ambiente que hay Eso que es madrileña Eso es madrileña De verdad que me encanta Yo porque yo soy muy mayor Si no sabía bailar Palabra, eh Adiós Niña hermosa de la casa de tus padres Padres, esta es la última vez que de las solteras sales. La madrina es una rosa, el padrino es un clavel. La novia es un espejo y el novio se mira en él. La novia es un espejo y el novio se mira en él. Entró la novia en la iglesia y piso en piedra labrada. La última vez soltera, la primera vez casada. Cuando empezamos en el grupo en el año 78, pues de los que estamos ahora mismo estoy yo solo. En realidad el grupo cuando ha empezado a funcionar en condiciones ha sido a partir del año 82-83, que fue cuando a raíz de la asociación de vecinos nos metimos en la asociación de vecinos. Una escuela que tiró un poco más de grupo. Me liaron a mí. Me liamos a él. Lo que intentamos en el grupo siempre es la gente de su lado. Pues aquí intentamos que sea la gente de Pilarica la que está en el grupo. Es verdad que hay alguno que es de la zona, pero sí que no queremos hacer un grupo a lo mejor de gente buena, con unas calidades tremendas, sino que la calidad la buscamos en la calidad humana. Y, sobre todo, que sea afín al barrio o del barrio. Y, de hecho, nos gusta mucho llevar la forma de ser de Pilarica. ¿Y cuál es esa forma de ser? ¿Cómo es? Hay una gente de Charachera, que es de barrio, y lo llevamos muy a gala. O sea, para mí es, como dice el rey, me llena de orgullo, ser de la Pilarica, ¿no? Te orgullo y satisfacción. Te da la satisfacción. No sé si tanto. Aquí, como decimos, tiramos por la República Independiente de la Pilarica. La gente que le gusta el folclore, sí que el barrio de la Pilarica, como tal, lo conoce también. Y cuando hacemos el certamen, que hacemos todos los años un certamen a nivel internacional, pues viene gente de todo Valladolid a verlo también. Es gente que le gusta el folclore, de alguna manera. Aunque cada vez gusta menos el folclore, y lo intentamos mantener cuatro románticos como nosotros. Pero tenéis cantera, que es gente joven por ahí. Estas chavalas, por ejemplo, nos llevan en el grupo desde bastante pequeñas. Empezaron a la escuela. Ahora las vamos trayendo hacia el grupo porque ya algunos no tenemos ni pelo. Y entonces lo que pretendemos... De hecho tenemos una escuela con bastante gente los sábados por la mañana ensayan y habrá unos 50 chavalillos que participan en la escuela. Y entonces lo que cantamos, con la bola enhorabuena, con la bola enhorabuena, a la fuerza de la iglesia. ¡Ay que sí, que sí, ay que no, que no! ¡Casualizo sí, pero voto no! ¡Pero voto no! ¡Pero voto no! ¡Ay que sí, que sí, ay que no, que no! ¡Casadito sí, pero voto no! ¡Pero voto no! ¡Ay que sí, que sí, ay que no, que no! ¡Pero voto 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 no! Pero mejor no, hay que sí, que sí, hay que no, que no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.